Yo tenía un buen tiempo sintiéndome inconforme, incómoda, me sentía hasta deforme. A todas nuestras gurusitas, qué lindo tenerlas con nosotros. El día de hoy estamos haciendo una conmemoración a este mes con Diosas que Inspiran. ¿Por qué? Porque es el mes dedicado a la mujer hondureña. Ni cosa mejor que estar con una de nuestras súper gurusitas, nuestra mega gurusita, Ana Raquel Maradiaga. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Celeste, gracias, gracias por estar en este espacio. Un saludo para todas mis gurusitas que están viendo ahorita esta grabación. Estoy muy emocionada de estar por acá y compartirles un poquito más a mis queridísimas gurusitas. Claro que sí Ana, bueno, estamos muy contentas. Yo personalmente estoy muy orgullosa y muy feliz de estar compartiendo este escenario con Ana Raquel y de estar también transmitiendo con ustedes solamente para que ustedes puedan ver y escuchar una historia de éxito y de inspiración que puede formar parte de nuestras vidas como ya lo ha sido y lo puede seguir siendo. Empecemos desde tu viaje o desde el principio en qué te inspiró a crear The Broad Guru. ¿Qué fue eso que te dio ese paso para crear la marca? Bueno, The Broad Guru nace de mi propia búsqueda por encontrar un brasier que me hiciera sentir cómoda. Yo tenía ya un buen tiempo sintiéndome inconforme, incómoda, me sentía hasta deforme, sentía que mi autoestima estaba por el piso porque yo no encontraba un brasier que se sintiera cómodo en mi cuerpo y empecé a culpar a mi propio cuerpo, como que él era el culpable de por qué yo me sentía incómoda. Cuando encontré mi talla correcta de brasier, me cambió la vida a un nivel que fue como ese momento, ese aha moment, como sonaron las campanas, sonaron los ángeles y todo. Nunca lo pude olvidar, o sea, desde ese momento hasta meses adelante, solo pensaba en que las personas que estaban alrededor mío, mi mamá, mi hermana, mis primas, mis amigas, todas seguramente estaban inconformes. Entonces empecé a consultarles a todas qué talla estaban usando, si se sentían cómodas en sus bras y me empecé a dar cuenta que efectivamente estaban todas usando las mismas tres tallas. 34B, 36B, 32B y 36D. A mí me parece sumamente increíble y también inspirador el hecho de llegar a pensar, hey, es un tema que nadie habla. ¿Cómo a mí se me ocurre traer algo o empezar a emprender algo que nadie habla? Porque cualquier persona te puede haber desmotivado y te puede haber dicho, bueno, Ana, pero ¿cómo estás empezando algo? Que si la gente no tiene la necesidad, entonces, o si no, hay una marca muy famosa que ya lo hace. Increíble que también tomaste ese pie derecho en decir, pues yo lo voy a hacer porque yo creo la necesidad. Definitivamente era algo completamente nuevo. The Bar Guru es realmente única, especialmente en Latinoamérica. Y sí, para mí, un game changer, o sea, algo que me inspiró a tomar esa decisión, a pesar de que, como decís, no era un tema del que se hablaba, no era algo que tanta gente se quejaba, o sea, no es como que vos te dabas cuenta que tus amigas y tu familia estaban incómodas con su brasier, pero fue el mismo hecho de que me cambió la vida a mí. Cuando yo había buscado en todas las demás tiendas que habían en Honduras, hice lo que pude en Estados Unidos buscando ese brasier que me quedara bien y no haber encontrado nada, dije yo, o sea, a menos que ellas estén viajando a Europa o a otros lugares a asesorarse con expertas, ellas están pasando exactamente lo mismo que yo, solo que no se han dado cuenta. Y cuando empecé a preguntarles, ellas empezaron a decirme como, no, sí, a veces se me sube un poquito de la espalda, entonces sí me duele un poco la espalda. A veces me entierra, a veces me duele, a veces el Brasil me quiere asesinar, y cosas con las que ya estaban acostumbradas. Y me di cuenta de eso específicamente, que ya tantas mujeres estaban acostumbradas a sentirse incómodas, y ya nos habíamos como acoplado a la situación, a la falta de tallas, a la falta de asesoría, y el hecho de querer compartir con las personas que estaban en oscuras con este tema, fue lo que me hizo tomar esa decisión que ahora veo como súper valiente. Claro que sí, valiosa también para cada una de las personas, no solamente que nos miran, sino que han llegado a la tienda, que te conocen, que han estado dentro de esta creación y de este bebé tuyo. Y ahora pregunta, ¿por qué The Bra Guru? ¿El nombre? Sí. Bueno, The Bra Guru empezó como una idea, empezó como quisiera transformar la vida de más mujeres, y la manera de hacerlo es enseñando, es educando, es asesorando, hablando con ellas, educándome a mí misma también. Y era un concepto bien difícil al cual ponerle nombre. Y hablamos con mi esposo, en aquel momento era mi novio, era mi esposo, con mi familia, como, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo a la tienda? Y decía como, encajes. Le insería hermosa. O sea, no sé, habían tantas ideas parecidas a lo típico que encontrás en las tiendas de ropa interior, pero ninguna me convencía. Ninguna era incorrecta. Bastante acertado esto de Guru, porque el hecho de que vos seas la Guru, que sos la que sabe realmente, entonces, pues tiene muchísimo sentido. Correcto. Y un día me pregunta una amiga, ¿en qué estás trabajando ahorita? Ya me había graduado, ya tenía que empezar mi carrera. Y le comenté, como estoy trabajando en una tienda de ropa interior, en crear mi marca de ropa interior, mi tienda. Y, ¿cómo te explico qué la quiero hacer? Mira, básicamente voy a enseñarles a mis clientas cómo ponerse el bra, cómo saber si están usando el TG correcto, enseñarles todo lo... Voy a ser como un tipo de Guru. Y ahí se cayó. Ahí fue cuando dije, the bra Guru es perfecto. Eso te ha de haber hecho como un clic en el cerebro. ¿Ustedes les han pasado que a veces como dicen algo y solamente llega y les hace clic en el cerebro? Yo creo que the bra Guru solamente cayó. Justamente. Y bueno, Ana, en esta trayectoria de ocho años que llevas con the bra Guru, ¿cuáles han sido como los retos más fuertes o más pesados que has logrado superar o avanzar y atravesar? Bueno, definitivamente, al inicio fueron unos, ahora son otros. Lo que más me costó, lo que fue realmente un reto para mí, fue enseñarle el valor de sentirse cómodas a las mujeres y que aprendieran a distinguir si estaban usando la talla correcta de brasier o no. ¿Y por qué es importante? Y al sol de hoy, este sigue siendo un tema que muchas mujeres siguen creyendo muchísimos mitos que llevan arrastrando años y años y años, o sea, generación tras generación, tras generación, le ha enseñado su abuelita a su hija que si tiene gusto pequeño, tiene que ser copa A o B y que si su espalda es rellenita, tiene que ser 38 o 40 o 42. Este tipo de mitos, muchas mujeres lo creen como la única verdad porque su abuelita o la persona que nos educó se los enseñó. Entonces ha sido un gran reto romper con esos estereotipos y con esta falta de información. Esta es una pregunta bien personal mía a ustedes. En esto que vos mencionabas, por ejemplo, Ana, sobre lo que nosotros a veces arrastramos de lo que nos enseñan, lo que puede ser correcto, lo que no puede ser correcto. Por ejemplo, has tenido personas de la tercera edad que vienen y que ellas dicen wow, o sea, en algún momento yo usé 60 años, un tipo de brasier, un tipo de espalda, un tipo de copa y hoy en día estoy usando algo que jamás en la vida había visto. Sí, la verdad es que son de mis clientas favoritas porque así como vos decís, vienen acostumbradas, se dieron por vencidas en algún momento de buscar y encontrar ese bra que les estallara bien y cuando les hacemos el bra fitting, descubren no solamente la comodidad que no habían experimentado por años y años y ellas dicen como wow, toda mi vida creí que yo era 36B, toda mi vida. Y para sentir esto, es que miren la varilla, ellas quedan sorprendidas de cómo les queda y no importa si su gusto es caidito, si es suavecito, el bra les queda espectacular. Entonces para ellas es algo nuevo y muchas se emocionan, no vas a creer con qué. Con qué, no puede ser. Les encanta lo sexy. Ah, claro. Les fascina el encaje, los detallitos, las transparencias, toda su vida quisieron ponérselos, toda su vida quisieron disfrutarlo. Quizá no podían. Entonces es por eso es una de mis clientas favoritas. Qué lindo, me encanta. Y para, bueno, en tu persona y en tu conocimiento, ¿qué es lo más importante al momento de poder detectar o de saber la talla de cada persona? Lo más importante es definitivamente tomar las medidas porque las medidas tienen esa certeza que nos da el torso, tiene que ser tal talla en base a la medida de su torso. Sin embargo, eso es básicamente lo único que podemos tomar como una certeza con las tallas. Es esa medida del torso. Ya en la medida del busto, el tipo de brasier que es adecuado para cada una definitivamente depende de cada persona. Entonces, muchas mujeres no se percatan de que no somos como juguetitos que todos nos hacen igualitos. Cada una es distinta, cada una necesita algo en específico para su cuerpo y se va a sentir cómoda con ciertos estilos más que con otros. El hecho de probarse los brasieres y recibir esa asesoría es lo más importante y realmente obligatorio para definitivamente decir esta es mi talla correcta. Algo bastante interesante e importante es cómo juega el rol de encontrar la talla perfecta junto con el empoderamiento de la mujer al momento de tener una experiencia de compra exitosa y cómo podemos reforzar para que el amor propio sea parte de esta experiencia. Me encanta esta pregunta porque es una de las cosas que más impacta a nuestras nuevas clientas y es el hecho de que muchas así como yo se habían atacado a ellas mismas como yo me ataqué a mí misma cuando pensé que mi cuerpo no era perfecto que mi cuerpo era deforme que yo era la rara y que a todo mundo le quedaban bien los brasieres excepto a mí ellas se dan cuenta de eso que ellas juraban que había algo malo con ellas hasta que encontraron esa medida exacta para ellas que se dan cuenta que han sido afectadas mucho por las ideas que se manejan en las redes sociales en bueno las revistas en su tiempo hicieron que tantas mujeres se resintieran con un par de rollitos con que tener celulitis con tener estrías como que eso te hacía automáticamente dañada o no perfecta bueno simplemente no perfecta y cuando se encuentran su talla correcta ven que existe esa prenda tan importante que usan todos los días y les hace sentir tan seguras y empoderadas se dan cuenta que el problema no era tan grande y que realmente con la talla correcta podían encontrar esa solución esa seguridad esa autoestima y ver lindas sus boobies claro a mí me parece bastante intrigante que muchas personas se puedan poner a pensar pero cómo puede un brasier jugar un papel tan importante en la autoestima de una persona pero por supuesto que sí puede llegar a fungir en un papel así de importante yo no sé si vos recordás experiencia personal cuando yo vine recién empezando en el camino de ser una gurucita bueno yo llegué con un problema que muy pocas personas habían experimentado yo consideraba que no era suficientemente importante cuando yo ya lo comento Ana Raquel me dice como no eso tiene una solución y eso te vas a sentir mucho mejor al momento que vos provees un buen tallaje que yo te pueda medir y que te pueda tallar bien entonces me llamó mucho la atención porque bueno en lo personal yo quizás caminaba con los hombros muy encogidos muy encorvados porque no me sentía muy bien al momento de yo usar un brasier entonces al encontrar una buena medida una buena talla ya eso no solamente me eleva a la autoestima sino que realmente me eleva incluso hasta mi figura entonces todo juega un papel integral ¿no? totalmente y eso es una de las cosas que más me gusta mencionar que el tema del bra fitting no solamente es el aspecto de sentirte segura y sentirte confiada y proteger tu salud porque el hecho de usar la talla incorrecta te puede afectar a la larga en tu salud te puede causar problemas de dolores de espalda te puede causar mastitis quistes dolor deformación etcétera estas cosas son sumamente importantes pero a veces muchas personas queremos bajarle la importancia a la parte estética como que nos avergüenza un poco decir yo quiero verme más o sea que mi silueta se vea de esta manera y mis clientas cuando ven que el brasier les transforma completamente la silueta les levanta el busto hace que se les reduzca visualmente a las que tienen busto grande a las que tienen busto pequeño se los incrementamos si lo quieren les mejora la postura la forma en la que les queda la ropa cambia completamente ellas se dan cuenta que el 50% de lo que a ellas les encanta de usar la talla correcta es estético y el otro 50% es esa seguridad que sienten y es el hecho de prevenir todos estos problemas de salud claro que sí yo creo que hemos abordado puntos bastante importantes sobre el bra fitting sobre elegir la talla correcta sobre cómo esto ha impactado las vidas de muchísimas personas y cómo Ana Raquel ha ayudado a impactar estas vidas y cómo lo va a seguir haciendo ahora quisiéramos saber un mensaje importante algo que puedas comunicarle a las personas que quisieran emprender bueno mi primera recomendación para emprendedores es que crean en ellos mismas si son mujeres definitivamente eso fue lo que yo hice fue decidir que yo podía a partir de eso realmente lo logré o sea el hecho de que yo sabía que iba a poder lograr mi sueño y que era capaz de hacerlo fue el día que empecé a poder hacerlo si pensamos que hay algo una cosita que nos está deteniendo es que no estamos creyendo en nosotras mismas entonces crean en ustedes mismas primero que todo y segundo sean bien organizadas importante importante para que disfruten el camino porque si manejamos desorden en nuestras empresas si no nos asesoramos con personas con experiencia si no le preguntamos a esa persona que ya emprendió en nuestra vida qué consejos me das de qué manera me puedo organizar cómo puedo optimizar mis servicios cómo puedo optimizar mis finanzas entonces podemos cometer muchos errores que no necesariamente tenemos que cometer si nos informamos antes y eso emprendan si es su sueño si ya lo decidieron ya crean en ustedes mismas ustedes pueden no importa lo que otras personas les digan claro siempre es importante el consejo como mencionaban a Raquel pero no pierdan ni se dejen caer con sus ganas de poder emprender en lo que ustedes necesiten o que ustedes quieran ahora yo quisiera hacerte por último una consulta Ana, Raquel ¿cuáles son los planes a futuro para The Bragg Guru? aquí son los amores chicos bueno para planes cercanos tenemos unas cosas que se vienen en camino increíbles que mis gurusitas van a decir wow esto no me lo esperaba entonces para que estén pendientes pero no lo voy a revelar porque es muy pronto muy muy pronto sorpresa sorpresa y después de eso está la expansión vamos a llegar a todos los países de Centroamérica la idea es este año abrir nuestra primera franquicia internacional si Dios lo permite podemos abrir dos y la idea es llegar a todas las mujeres latinas terminar la era del sufrimiento ya no necesitan sufrir por sus brasieres no lo merecemos las mujeres valemos oro y merecemos sentirnos como las diosas cosas que somos entonces The Bra Guru tiene esa meta de transformar la vida de toda hermana latina estamos seguras que así va a ser la expansión viene y te deseamos muchísimos éxitos de aquí en adelante aparte de todos los que hemos estado rodeando a The Bra Guru así que yo estoy muy contenta de haber estado acompañando a Ana Ana Raquel Maradiaga en este momento fue como un momento de bastante placer poder escuchar todo lo que nos has contado todo lo que quizá muchísimas personas no sabían así que muchísimas gracias yo le voy a ceder el micrófono a Ana Raquel Maradiaga para que ella pueda continuar compartiendo historias de diosas que inspiran ha sido un gusto estar con ustedes Ana Raquel felicidades muchas gracias Celeste y gracias mis gurusitas por acompañarnos en esta entrevista espero que les haya gustado y estén pendientes porque vienen cositas nuevas muy interesantes especialmente para nuestras clientas queridísimas bye